Queridos hermanos Queridos hermanos Queridos hermanos Queridos hermanos Dios va a que nos bendecir Para alegrar esta fiesta espiritual Un aplauso para la familia Para Estados Unidos Porque La acción de gracias Por la cual Queridos hermanos Queridos hermanos Para el libro de romanos capítulo 12 Conozco a un hombre de poder Ese Dios Es el Dios de poder Queridos hermanos Que Él ha hecho grandes cosas Con nosotros Queridos hermanos Conozco a un hombre de poder Él es el más fuerte Que los vientos Queridos hermanos Y es el Dios que querrán servir Es el Dios todopoderoso Conozco a un hombre de poder Conozco a un hombre de poder A un hombre de poder A un hombre de poder Conozco a un hombre de poder Conozco a un hombre de poder A un hombre de poder A un hombre de poder Fuerte más que el viento Su gloria es más que el mar Y nunca termina su amor Su gloria es más que el mar Su gloria es más que el mar Y nunca termina su amor Y nunca termina su amor En Él puedo yo confiar Conozco a un hombre de poder 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 Todo Nachicho vive en esta tarde Conozco a un hombre de poder A un hombre de poder Fuerte más que el viento Fuerte más que el viento Su gloria es más que el mar Fuerte más que el viento Su gloria es más que el mar Su gloria es más que el mar Y nunca termina su amor En Él puedo yo confiar En Él puedo yo confiar Dios que el Espíritu Santo Dios que el Espíritu de Dios Con gloria es más que el Espíritu Santo Con gloria a Dios Con gloria es más que el Espíritu Santo Amén Porque el Espíritu Santo Cuán grande es el poder de Dios Unico junto a un hombre de Dios Si porque el Espíritu de Dios Pero el Espíritu de Dios Pero el Espíritu de Dios Con gloria es más que el viento Que el viento de Dios Que el viento de Dios Y el viento de Dios Y el viento de Dios Y con gloria de Dios Que el viento de Dios Sobre Juan Querido hermano Amén Amén. Los de Sololayos nunca mienten. 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 Tú tienes la culpa, yo tengo la culpa, a quien no baje la bendición. Y el coro dice, vamos a pedirle, a pedirle, vamos a rogarle, a rogarle, para que baje la bendición. Vamos a cantar al Señor con este canto, vamos a animar al pueblo de Dios, hermanos, ya ya con todo corazón a Jesucristo. Oiga, vamos chicos, ahora, vamos a venir esa tarde. Pan, 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 pan. Eso. Oiga, a ver, pregunto, ¿quién vive? No, 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 mis hermanos, ¿quién vive? Tú tienes la culpa, yo tengo la culpa A que no baje la bendición Oiga, tú tienes la culpa, yo tengo la culpa A que no baje la bendición Vamos a pedirle, a pedirle, vamos a rogarle, a rogarle Para que baje la bendición Vamos a pedirle, a pedirle, vamos a rogarle, a rogarle Para que baje la bendición Tú tienes la culpa, yo tengo la culpa A que no baje la bendición Tú tienes la culpa, yo tengo la culpa A que no baje la bendición Vamos a pedirle, a pedirle, vamos a rogarle, a rogarle Para que baje la bendición Vamos a pedirle, a pedirle, vamos a rogarle, a rogarle Para que baje la bendición Oye, ¿por qué no preparas tu corazón al Señor? Él quiere bendecirte, Él quiere bendecirte Él quiere bendecirte, Él quiere sanarte Vamos, entrega tu vida Tú tienes la culpa, yo tengo la culpa Tú tienes la culpa, yo tengo la culpa A que no baje la bendición Tú tienes la culpa, yo tengo la culpa A que no baje la bendición Vamos a pedirle, a pedirle, vamos a rogarle, a rogarle Para que baje la bendición Para que baje la bendición Vamos a pedirle, a pedirle, vamos a rogarle, a rogarle Para que baje, oigan esto Y no hay Dios, tan grande como tu Señor No lo hay, es que no lo hay No hay Dios, tan grande como tu Señor No lo hay, es que no lo hay No hay Dios, quien pueda hacer las cosas Como las que haces tú Y no hay Dios, quien pueda hacer las cosas Como las que haces tú No es con espada, ni con ejército Más con su santo espíritu No es con espada, no es con ejército Más con su santo espíritu Damos la gloria al Señor, porque a él se lo merece Dale honra a mi hermano Adóralo, adóralo ¡Alaba a tu Dios! Bendiciones a los hermanos que están en la Unión Americana ¡Gocense hermanos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Amén Amén Amén, amén Dios va a que no bendecir a la familia No sé si... Familia Tulul, Tulul, familia Tulul, Shokol De repente Pues Dios va a que no bendecir de repente Dios va a que no bendecir a la familia En nuestra vida, queridos hermanos Alabaré, alabaré a mi Señor Último canto Vamos a cantar a nuestro Dios Todopoderoso Alabaré, alabaré a mi Señor Amén, gloria a Dios Aleluya Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré a mi Señor Oiga Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré Alabaré, alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré a mi Señor Todos unidos, alegres cantamos Gloria, alabanzas al Señor Gloria, alabaré, alabaré Gloria, 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 alabaré, alabaré Y va bajando ya, y va bajando ya Va bajando el Espíritu de Dios Si su pueblo empieza a orar, el Señor descenderá Va bajando el Espíritu de Dios Y va bajando ya, va bajando ya Va bajando el Espíritu de Dios Si su pueblo empieza a orar, el Señor descenderá Va bajando el Espíritu de Dios Y el Espíritu de Dios se moverá Y el Espíritu de Dios se moverá 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 Oh hermanos en la fe se moverá Se moverá, se moverá Se moverá, se moverá Se moverá, se moverá Se mueve Se mueve el Espíritu de Dios Oye Amén Jesucristo no va por la cantidad Sino que va por la calidad Ay, voy a estar con un nombre Que se mueve el Espíritu de Dios Oye Amén 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 Tres cantos Que van a agradecer El tiempo Amén